Al comprar en Alibaba o Aliexpress desde República Dominicana, OPS va contigo desde el primer paso. En las diferentes plataformas del mercado chino, contamos con técnicos expertos en compra, quienes se encargarán de asistirte en todo el proceso de compra, hasta que recibas los artículos en tus manos a un costo altamente competitivo. Te brindamos el soporte de identificar los proveedores más rentables y seguros para tu negocio. ¿Cómo funciona? Vamos a nuestra pantalla y hagamos un ejemplo de que te interesa comprar una silla. Si estás en una PC, te diriges a la parte superior de tu navegador, entras en alibaba.com y en la opción buscar escribes el artículo que deseas comprar, en este caso una silla. Haces clic en el número de tu preferencia y nos envías el link o URL que aparece en la parte superior del navegador con las cantidades que necesitas vía WhatsApp al número que aparece en pantalla. Haremos una cotización gratuita de cuánto te costará dicho artículo puesto en tus manos, todo incluido. Luego de la depuración del vendedor y obtener tu aprobación, realizamos el pago por ti a dicho proveedor desde nuestra oficina en China garantizando tu inversión al 100% contra estafas y engaños. En caso de que estés viendo el artículo desde un celular, en la opción inicio buscas el artículo deseado, haces clic en el diseño de tu preferencia y en la opción compartir que aparece en la parte superior de la imagen nos envías el link por WhatsApp y nosotros nos encargamos del resto. Si no tienes un casillero en China, esta es tu oportunidad de crear uno gratuito. Con esta opción reservas un espacio en nuestro almacén en el cual irás recibiendo todas tus compras y podrás monitorear el estatus de tus envíos 24-7. Luego procedemos a transportar tus artículos a República Dominicana y pagarás por libra o metro cúbico dependiendo el volumen o el peso de tu carga. Para compradores más experimentados, el proceso es prácticamente el mismo que comprar en eBay o en Amazon, ahora con la opción de recibir tu artículo en China y enviarlo directamente a República Dominicana ahorrando tiempo y costos de envío. En resumen, se registra en nuestra página web, indica a su proveedor que envíe su carga a nuestra dirección con su código de registro y nosotros procedemos a transportar la carga y entregarla en sus manos en República Dominicana. También ofrecemos el servicio courier y las mismas opciones de compra asistidas en Estados Unidos en páginas como eBay, Amazon y demás. Es hora de emprender. Ir con OPS es ir a lo seguro. Para más información te invitamos a nuestra página web opscargo.com y también nos encuentras en Google como OPS Cargo. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!